Voz a Voz Católico presenta Novena al Espíritu Santo Día tercero Oración para todos los días Oh, Espíritu Santo, un gran anhelo arde en el corazón de tus hijos al iniciar esta novena. Deseamos que vengas con tu fuerza y tu poder, con tu luz y con tu fuego, a fortalecer nuestras débiles voluntades, a iluminar nuestras mentes y a encender nuestros corazones con el fuego de tu amor. Humildemente te pedimos que nos des las disposiciones necesarias para hacerte una morada digna en nuestro interior. Purifícanos de todo lo que sea un obstáculo para que vengas con la abundancia de tus dones y gracias. Concédenos aquella apertura de corazón que, vaciado de sí mismo, se ensancha para recibirte. Danos la gracia de esperarte unidos en la oración y fervientes en el amor. Con María, la Madre de Jesús, te esperamos, como los apóstoles, en el cenáculo. Ven, Espíritu Santo, ven, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración para el día tercero Espíritu Santo, fuente de toda sabiduría y amor, te abro mi corazón en humildad y confianza, implorando tus dones divinos. Infunde en mí tu sabiduría para discernir entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso. Fortalece mi voluntad para resistir las tentaciones y seguir fielmente el camino que has trazado para mí. Concede a mi alma la paz que sólo tú puedes dar. Y lléname de tu amor para que pueda amar a mis hermanos como tú nos has amado. Que tu presencia viva en mí sea una luz para los demás, mostrándoles el camino hacia ti. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, adivina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Jesús les dijo de nuevo, La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, Reciban al Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Espíritu Santo es origen de la santificación, luz inteligible que a toda potencia racional confiere cierta iluminación para buscar la verdad. Inaccesible por naturaleza, pero alcanzable por benignidad. Todo lo llena con su poder, pero sólo es participable por los que son dignos. No todos participan de él en la misma medida, sino que reparte su fuerza en proporción a la fe. San Basilio, el Grande. Ven Espíritu Santo, Creador, a visitar nuestro corazón, repleta con tu gracia viva y celestial nuestras almas que tú creaste por amor. Señor Jesús. Tú que eres llamado Consolador, don del Dios Altísimo y Señor, vertiente viva fuego que es la caridad, y también espiritual y divina unción. En cada sacramento te nos das, dedo de la diestra paternal. Eres tú la promesa que el Padre nos dio, con tu palabra enriqueces nuestro cantar. Nuestros sentidos has de iluminar, los corazones enamorar y nuestro cuerpo presa de la tentación. Con tu fuerza continuas de afirmar. Lejos al enemigo rechazar, tu paz danos pronto sin tardar. Y siendo tú nuestro buen guía y conductor, evitemos así toda forma de mal. Concédenos al Padre conocer, a Jesús, su Hijo comprender, y a ti, Espíritu, de ambos por amor, te creamos con ardiente y sólida fe. Al Padre demos gloria, pues es Dios, a su Hijo que resucitó, y también al Espíritu Consolador, por todos los siglos de los siglos honor. Amén. 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 Oración final. Que el mismo fuego divino del Espíritu Santo, que de manera admirable se posó sobre los apóstoles, purifique vuestros corazones de todo pecado y los ilumine con la efusión de su claridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.